¡Prepárense, Spartans! ¡Este es un tiroteo en zona de guerra! ¡Eres el último soldado en el campo! ¡Resiste oleadas de dificultad creciente! ¡Ronda 1! ¡Se acercan, Covenant! ¡Es un pelotón, Covenant! ¡Block muerto! ¡Es un pelotón, Covenant! ¡Se dio! ¡Erriba de especialista élite! ¡Erriba de especialista élite! ¡Erriba de especialista élite! ¡Impacto afirmativo! ¡Suministros disponibles de nivel 2! ¡Ronda completa! ¡Suministro confirmado! ¡Ronda 2! ¡Ronda 2! ¡Sí! ¡Es all Great! ¡Sandy eliminado! ¡Contacto fuego enemigo! ¡Agirá de especialista élite! ¡G Garage! ¡Ah! Suministro confirmado. Suministros disponibles de nivel 4. Suministro confirmado. 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 Ronda final Se acerca la unidad de Scovela. Destruyelas a todas Ronda final Ronda final Se acerca la unidad de Scovela. Destruyelas a todas Ronda final 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 Ronda final